Música Bueno, estoy preparando este acuario, este terrario también, porque lo usé también en vertical de terrario Lo estoy limpiando con esto, que es un desinfectante de veterinario Y vamos a prepararle la casita a Stuart El nuevo hámster Roboroski que hemos adoptado Así que voy a prepararlo, a limpiarlo, a desinfectarlo bien y a colocar cositas que hay por aquí Así que venga, vamos Bueno, vamos colocando, le he puesto ahí papel porque ahí voy a poner su casita Esta plataforma con esta rampa la he hecho yo Le hemos pegado también ahí un cuco Y vamos a seguir colocando cosas Bueno, hemos colocado el bebedero con esta base La rueda Eso, y ahí vamos a colocar su poco casa Para Stuart Y ya está Vamos a por él Mira, os presento Stuart Mira Stuart Mira que bonito Mira Ya, ya te saco Espera Investiga todo ahora Hola Pequeñito Bueno Bueno Pues aquí está Pues aquí está El más difícil todavía Tiene todo esto aquí Y nada Que disfrute No lo vemos ahora A ver Mira Están investigándolo todo Mira Mira Stuart Hola Stuart Con las luces de los terrarios Hola bebé Hola Tienes comida Estás gordete Ahí en la boca Los abazones Aquí estás tú Hola gordito Qué buena Qué buena Eh cariño Más bueno Estuar Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muchico Hace calor ¿Verdad? Vale Pues nada Lo dejamos aquí Ahora ya se va al rincón Que allí va Allí duerme El estuar Comiendo Estuar Él está comiendo ¿Qué es Stuart? Hola Hola pequeñito Hola chiquitín Uy Ahora a dormir ¿No? Sí A dormir A dormir A dormir ¡Gracias!